Hola chicos, les voy a mostrar algunos ítems limitados con bastantes copias. Para conseguir este ítem deberemos llegar a nivel 50 y para esto deberemos venir aquí y jugar partidos los cuales nos darán experiencia al terminar. Al llegar a nivel 50 lo podremos reclamar. Al entrar deberemos hablar con Scooby y tendremos que encontrar 5 pistas que nos marcaran en el lugar donde están. Ahora seguiremos las marcas del piso hasta encontrar al fantasma, el cual deberemos seguir. Ya terminamos la primer misión, para la siguiente deberemos encontrar 25 comidas de Scooby que estarán repartidas por todos los mapas. Les mostraré donde las encontré yo. En este mundo podremos encontrar 7 de las 25 que necesitamos. Les dejo un contador abajo a la derecha para que puedan ir viendo cuantas voy agarrando. Una vez que hayamos agarrado todas, deberemos ir a otro mundo para esto le daremos clic al icono del costado de las moneditas que está arriba a la derecha. En este mundo podremos encontrar 4 o 5 galletitas de Scooby, estarán repartidas por distintos lugares. En estas máquinas podremos reclamar experiencia que nos servirá para la última misión. Hay una en cada mundo. Ahora iremos al siguiente mundo que será el de Jóvenes Titanes. Si no logras agarrar el de la tirolesa como me paso a mí, puedes volver a usarla hasta conseguirlo. Deberemos ir hacia la tirolesa para encontrar los otros 2 que hay aquí. En este podremos encontrar 3. Recuerden agarrar la experiencia de las máquinas cada vez que las vean. Ya nos faltan solo 5, que las conseguiremos en los 2 mundos que nos faltan. Cuando tengamos las 25 tendremos que hacer la última misión, deberemos conseguir 2.000 de experiencia. Para esto podremos agarrar experiencia que está repartida en los mundos o jugar a minijuegos en las máquinas de arcade que es la forma más rápida. También podremos encontrar los juegos en el mundo. Al terminar nos darán experiencia. Al completar las 3 misiones podremos reclamar la recompensa. Al darle clic al icono de Scooby nos dirá cuántas copias quedan por reclamar en el día. Podremos reclamar la recompensa anterior si quedamos en el top 15.000. Y ahora pusieron otro evento en el cual deberemos estar en el top 15.000 para poder reclamar la recompensa. Ya sacaron los equipos que habían antes. Para subir en el top tendremos que hacer actividades, las cuales nos darán puntos. Ahora pusieron estos lugares para poder comprar mejoras y ganar más cerebritos en cada actividad. Yo elegí las de ciencia. Una vez terminemos la actividad veremos reflejados los puntos en la tabla de clasificaciones. El evento estará disponible hasta el 24 de octubre así que en esa fecha tendremos que estar en el top para poder reclamar la recompensa. Ahora podremos conseguir 4 ítems en este evento. Para los últimos que han agregado deberemos haber renacido una vez y jugar 3 minijuegos. Y para el siguiente haber renacido 3 veces. Los otros 2 ya los expliqué en el video anterior. Pero por si no lo vieron les dejo la explicación. Para el primero deberemos jugar a 3 minijuegos y para esto nos saldrá un cartel cada 10 minutos al cual deberemos darle a unirse. Al terminar el minijuego ya nos contará. Una vez que hayamos jugado a los 3 podremos darle a reclamar y tendremos el ítem. En caso de que no queden copias, nos dirá en cuántos minutos pondrán más para poder canjearlo. Y para el segundo ítem habrá que terminar 2 minijuegos y además revivir 2 veces que esto hará que se reinicie el Tycoon. Para esto deberemos ir hasta el holograma que está por aquí y darle a reiniciar. Al hacerlo 2 veces lo podremos reclamar. Si es la primera vez que entras deberás hacer un mini tutorial que es súper fácil. Para conseguir el traje de oso deberemos girar la ruleta y tener la suerte de que nos toque. Solo se podrán conseguir 1500 copias por día. Y ahora tenemos este cartel que nos dirá cuánto falta para que agreguen más copias. Pero para esto habrá que tener tickets los cuales conseguiremos con la cazadora de tesoros. Ahora deberemos buscar 8 regalos que estarán repartidos por todo el mapa. Les mostraré dónde me aparecieron a mí pero a ustedes les puede aparecer en lugares parecidos pero no en los mismos. Aquí arriba casi siempre suelen haber regalos y podremos fijarnos si hay alguno abajo. Esta plataforma nos llevará más rápido a otra zona que podremos conseguir un regalo y tendremos un portal para volver. Una vez tengamos los 8 volveremos con la cazadora para que nos dé las fichas. Les aconsejo tener muchas fichas para que cuando aparezcan las copias nuevas puedan girar bastantes veces para conseguirlo. Para esta recompensa deberemos ir a las canchas y hacer 10 goles. Les recomiendo entrar con algún amigo para poder hacerlo mucho más fácil. Al hacer los 10 goles podremos reclamar la recompensa. Espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo video.